Hey, buenas a todos, poporros, estamos aquí en un nuevo video de hoy, estamos en Anexity Lost Knight, es un juego de terror que vi, lo quise descargar, si me ven un poco la voz medio, por decirlo así, perdón por la palabra, pero jodida, es porque estaba jugando un juego, llamado Mortem, y lo acabo de jugar y me metí un grito, y acabo de salir de ahí y dije no, ahorita no voy a jugar ese juego, dije ahorita mejor me voy a ir por Anexity, por ahora, porque ese susto no me gustó nada, ni garganta, verdad que no me lo esperaba, el juego me troleo, pero ustedes lo van a ver seguido cuando vuelva a jugar ese juego, pero esto que están viendo es una pausa que hice en el juego, porque me tromo, así que vamos a probar este Anexity, que se llama Anexity, dice, está bien, no lo he probado, lo descargué hace tiempo y dije, si lo voy a jugar, todo va a estar bien, solo necesitas calmarte y conducir, descargué varios juegos, este es uno, está bien, solo un poco más, ¿qué? no, 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 otra vez no, Mierda, vamos, ¿qué pasó? no me digas algo malo, ¿qué pasó? Estoy temblando por lo que me pasó, ok, pues no, ¿qué? ¿qué pasó? Hacemos aparecer aquí en un carro, muy raro, por lo que vi, estaba oscuro, fue, pues claro, estamos en medio de la nada, terrorífico, aquí debería haber una estación de luz, necesito un mapa, necesito un mapa, aquí, ¿qué? no estamos lejos, debería poder caminar hasta allá, tengo que ir afuera, ¿qué? mierda, ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿un jaguar? no, pero no, eso fue, tenía ojos rojos, ¿no? Probablemente no sea la mejor idea de caminar afuera, debería iniciar el carro, ¿qué? uh, ah, hay que seguir la línea, ¿qué? Ahí, 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 vamos, ahí, en verdad, no está funcionando, de nuevo, no te preocupes, carnalito, ¿le voy a llamar al mecánico? No guardes un número, ay, Dios mío, debería de haber una tarjeta, ¿por qué mantengo esto? ¿por qué tiene sangre? ¿qué hay aquí en la bolsa, no? ¿es mujer? Debería de ponerse un número, ¿a qué lugar? ¿qué hay aquí no hay? ¿esto es la llave? ay, no, eso es mamá, eso es mamá, bueno, sacala, 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 o algo se escucha afuera, no, no está, ok, no, aquí no hay, no hay, no puedo mover esta camisa, no, solo la puedo ver, ah, ahí viene ahí, está en el, 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 supervisor, supervisor, ah, ah, bueno, clic, no, clic, no, clic, o clic, aquí, está mal, oh, ahora sí, hay que llamar, mi garganta, well, dile esas mamón, güey, díselo, 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 Pena ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿A esta hora? Solo cállate y ayúdame Sería ahí en una hora No No puedo esperar tanto Solo Solo Ven aquí ¿Qué debería de hacer? Ah, vi algo caminar fuera Ok, intenta ¿Encender las luces del carro? ¿Qué? Me dio una nota ¿Qué pedo fue eso? Bien, se ve como... No recuerdo Esa es mamón, güey Aquí hay unas llaves ¿Quién habrá dejado esto aquí? Puse una nota Cuando tú tengas... Cuando tú tienes las eléctricas, no sé qué sea eso Apaga el aire conector Todas las luces del carro Voy a pagar una gran radio power cable No recuerdo, no recuerdo No recuerdo... No recuerdo... Algo afuera Yo tengo... Ay no, se hace mamón ¿Qué pasa? Necesito tener esto Debería seguir las instrucciones ¿Cuál es las instrucciones? ¿Qué? Air conduction Everything Lo que dice El conductor del aire Ah, se hace mamón Puedo seguir una insuflímica, ¿sí? Ah, iba a correr afuera Todas las luces del carro No volteas No volteas Así que tengo que ser rápido Algo así Porque te puede llegar a atrapar Weeper ¿Qué es el fucking Weeper? Es el mamón Sí, ya se hace Debería seguir las instrucciones Muy listo Unplug your radio power cable Mierda Paga este rechonado Sí, ya se que había Si las instrucciones De esa madre Pero Ah ¿Y eso sucesivamente? Algo me dice que nada Bueno, va a pasar aquí Si me siento arrojado La verdad es que es Contratiempo esto No quiero ganar Un screamer Ya Ya No quiero oír bien esto ¿Qué? Ok, vamos a volver a hacer todo Está bien si ya sé Recuerda no prender Ya volvió madres El nuevo volvió madres Me va a matar ¿Verdad? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya no pierdas tiempo Ya no pierdas tiempo Ya volvió madres Ya volvió madres Recuerda No pierdas No pierdas los debados En un tiempo Ok, supuestamente Ahora hay que Creo que ya vi ¿Qué tengo que hacer? No nos mate ese maldito Ok, ahora sí ya Creo que es todo ¿No? Ok ¿Qué verga? ¿Pegamos esto? Lo vamos a intentar ¿No? Si no, no quiere Ya, ahora sí Oh, salió corriendo Allá afuera Es que es ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién diablos es eso? ¿Quién es? ¿O qué? ¿Pegamos esto? No, no quiero eso Quiero este Ok ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Pedo? ¿Ahora está sangrando? No, no quiero intentar Si estás malentendiendo ¿Qué? Ok ¿Ya está bien? Vamos a abrir Oh, qué pedo Ok, ya Back Es que se confunda Esta cochinada Cuando Cuando lo doy que tocar Oh, ya no me dan ganas De Volver a ver ¿Qué pasa? Pero ¿Cómo que hay de ser Oro Screamer, no? ¿Qué hizo porrón? Ahora sí Que lo bueno Ahora sí Que lo bueno Algo va a pasar ¿Y qué? No fue mi error No es mi error Debería Me deservo una mejor vida Me deservo más Me merezco más ¿Por qué? Ok, no Manos de protección Así es Screamer Ya Oh Está malo Qué buena madre Son el 20 Qué buena putiza Oye Está pagando más Créditos ¿Qué? ¿Esto por qué? Bien Play Programmer Bueno No leí o lógica ¿Por qué? ¿De qué? Creo que Estaba En un problema No sé por qué Si bien Creo que había matado Alguien Porque tenía un desarmador La camisa de algo Y yo no acuerdo No sé por qué Entonces Es que tenía Sus píldoras Creo que estaba loca ¿No? Tiene un problema Psiquiátrico Se quedó ahí Por un problema La verdad es que No había nada Pero esa cosa Que estaba ahí Creo que era El recuerdo De De algo que hizo Que la tromó No sé O si él La había seguido En un oso No sé Maxi ¿Qué hizo porrón? Bueno Estuvo bueno Que bueno Espero que les haya gustado Si denle me gusta Y nos vemos En el siguiente video Ya saben Que si quieren que suba más videos Solo tienen que darle a me gusta Y compartirlo con sus amigos Y Tengo otros juegos Ya guardados Así que pronto No subirá Así que Nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!